Amigos de CMD, ¿cómo les va? El saludo cordial para todos. Estamos en la Liga de Promociones Triatron Sport 2016, la pre-17. Bueno, vamos primeramente con la alineación de Santa María Marianistas. Tiene a Bosa, Rubín, Yosa, de Almenara, Delgado, Marcelo Bergani, Santiago Barriga, Nicolás Rodríguez, Santisteban, Torres y Calit, el número 9. El equipo dirigido por el señor Cuenca. Ahí está la foto correspondiente de Saco Oliveros, el actual campeón de la Premier de la Liga de Promociones Triatron Sport 2016. Equipo que ya no tiene alguna figurita, no está Sánchez, ya no está Tassín. Y ahí está la alineación de Saco Oliveros. Tiene a Barrera, Choquehuanca, Donaire, Gamonal, Rodríguez, Aroni, Aron Vidal, Leandro Díaz, Christopher Pantoja, quizás una de las figuras del equipo, Elvis Aguirre y el 9 es para Arilson Álvarez. Entrada completamente gratis, ya lo saben. Ah, pitazo inicial, arrancan acciones a puro fútbol. En la pantalla de CMD juega, ya están jugando fecha 1 al grupo C, los colegios de Saco Oliveros y el conjunto de Santa María Marianistas. Va Saco Oliveros, el toque por izquierda, le puede pegar al arco, atención, remate al arco, cerca Maga, tocó la puerta Saco Oliveros. Llegó bien abajo Bosa, lo que pasa es que fue un tiro que no lo esperaban, hasta a mí me agarró medio frío también. No, usted nunca está frío, por favor. Pantoja, falta, y este sabe con la pelota, sabe ganarse la falta Maga. Sabe, 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 Pantoja es un jugador que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sabe, huevo, pero también le pone lo que uno le llama las cuatro letras. Así es. Las cuatro letras, muy bien muchachos, así como se juega dentro de la cancha, también estamos jugando en las redes sociales, estoy revisando el celular en estos momentos, y ya comenzaron a comentar sobre la liga de promociones con el hashtag LDP, a todo tipo de fotos, videos, información sobre la liga en las redes sociales. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos ubican en las redes? Facilísimo, ¿cómo? De por match, ya está. Perfecto, va Pantoja para Saco Oliveros, Pantoja remata. La saca el arquero a mano cambiada, Maga. Sí, mano cambiada ahí, Bosa está bien atento ahí, ¿no? Aparte el tamaño lo había bastante, ¿no? El hombre estiró la mano y ha pasado el arco. Y Pantoja fue uno de los que más anotó en Saco Oliveros, ¿ah? En la Premier. Le pega Pantoja, viene el centro, balón arriba el arquero. Otra vez a mano cambiada el arquero. El arquero es Bosa. Ha tenido chamba el arquero, ¿ah? Sí, bastante chamba. Es el que más ha estado ahí, el que más oportunidades de la pelota le ha llevado, ¿no? Y aquí no hay posición de adelanto. Afino la garganta goleadora. Ataca Khalid. Ahí está Khalid, le pega. Ah, lo que acabo de ver, mi querido Maga de Khalid. Espejismo realidad. Está raro, me parece que justo ahí, justo ahí no tengo cuenta ahora que vamos a ver la repetición. Mirá, ahí estamos viendo. Le da el pique, ¿no? Y aparte, por lo que veo bien ahí la pelota es que, mira, ahí está. Ahí está lo que te quería decir, el chimichurri. Ahí justo, ¿no? Ahí, justo, detectado. Ahí detectado. Ya lo detectaste. Ya estaba ahí, ¿no? Bueno. Dos kilos de chimichurri. Sí. Me parece que se apuró, ¿no? No creo que tendría que haber tenido un poco más de calma. Ahora, la pelota fue dando bote también, ¿no? Eso sí. Podía haber venido más tranquilo, ¿no? El partido lo sigue dominando, me parece, Saco Oliveros, Maga. No como es el fútbol, ¿no? Domina Saco Oliveros y la mejor clara, ¿no? La clara, clara la tuvo Santa María, ¿no? Y aquí, cuidado, puedo cantar el primero, Leandro Díaz. Está Pantoja, Pantoja, Pantoja. Viene Pantoja. Gol. Gol. Del colegio Saco Oliveros. Aparece la figura que tiene el equipo rojo. Toque con derecha de Pantoja. Para decir que Saco Oliveros tiene uno. Santa María tiene cero. Es que es buena definición, ¿no? Saco Oliveros, muy bien. La solía, sería que es un pase de ahí, ¿no? En Cadejón, ¿no? Que llega bien. Y es lo que le pasó a Santa María hace un rato. Se desemperó, la botó y acá llegó más tranquilidad a Pantoja. La única clara que tuvo el equipo amarillo fue en los pies de Kalit. Cajat. Me la tiró por arriba. 1-0. Si hubiesen tenido un poquito más de calma, ¿no? Hubiese sido distinto, ¿no? El bote también me parece lo traicionó, ¿no? Aunque tenía opción de pase también. Claro, aparte estaba solo. Se podía tomar un café todavía. Remate al arco, cuidado. Quería sorprender ahí el arquero Andrés Bosa. Le va a pegar Vidal. 1-0 ganando Saco Oliveros. Vidal viene en el centro. Cuidado, está el segundo. Está el segundo gol. ¡Gol! Del colegio Saco Oliveros Álvarez. Define con derecha dentro del área. Nadie lo marcó. Estamos 2-0. 2-0. Bueno, no es un buen centro, ¿no? Aparte queda solo en la definición. Aparte queda solo y define bien abajo. Qué bien definición ahí. Ok. Ok, ok. 2-0 entonces. Rumbo a los 25 minutos. El gol para Saco Oliveros, mi querido Foncho. Bueno, pelota detenida tendrá Saco Oliveros. Barrera de 3. Preocupadísimo el arquero Andrés Bosa. Frente a la pelota Pantoja también está Vidal. Me imagino si es Vidal va a sacar el centro. Vamos a ver qué intenta Saco Oliveros. Vamos a ver qué intenta Saco Oliveros. El final del primer tiempo. Descargaroni. Este es Aguirre. Ataca Saco Oliveros. Ahora va el campeón de la Premier. Aguirre, Aguirre. Magia para mis ojos. Aguirre mete el centro. Atención. Viene el tercero. Está el tercero. Qué bien la había armado. Qué bien se había proyectado. El remate al arco. Cuidado, responde el arquero Bosa. Atención. El disparo. Viene gol. Gol. Del colegio Saco Oliveros. Le pegó Aroni. Señores. Tres a cero. Esto ya es goleada. Holgada. Para el equipo rojo, mi querido Alex Magallanes. Qué buen gol. Qué buen gol. Buena triangulación. Rodríguez hizo algo distinto. Y la jugada terminó como debe ser el pengol. Qué bien. Pero ahí bien el remate del arquero Bosa. Bien abajo. Pero ya el segundo remate ya no tuvo mucho champ para poder cubrir ese balón. Tanto de Luigi Aroni. Primer gol en la liga de promociones, mi querido Alfonso. Y aquí va Saco Oliveros. Puede meter el centro Pérez. Viene el centro. Atención. Está el cuarto. Se rebala dentro del área. El toque para Díaz. Remata. ¡Palo! 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 ¡Palo, ma! Como dice la canción. Qué buen remate. Qué buen remate. Díaz. Cuando no hay posibilidad de buscar el... No hay mucho espacio. Ahí está para pegarle fuera el área. Y bien Díaz. Nilton. Tocando la pelota con Vidal. Este es Pantoja. Pantoja. De memoria. Juega para Choquehuanca. Va el lateral. Viene el centro. Pelota arriba. Álvarez. Viene. Sale. Bosa. Álvarez. Gol. Gol. Del colegio. Saco. Oliveros. Doblete para Álvarez. Álvarez. Estaba bien. Y justo le quedó rebote luego a Álvarez. Bueno. El bote le da un bote extraño. Y justo llega Álvarez. Álvarez es el delantero que siempre está ahí. El pique creo que le da muy alto el pique. No bajaba nunca la pelota también. Está demasiado adelantado el arqueo. Bastante. Le va a pegar frente a la pelota esta Pantoja. Viene el centro. Balón arriba. Cabezazo. Coqueteando. Sí, señor. Coqueteando con el travesaño, mi querido Maga. Qué buen cabezazo ahí, ¿no? Qué buen cabezazo ahí de Díaz. Va el equipo amarillo. Atención. El toque atrás. Le puede pegar. Remate al arco. El arquero. El arquero de saco, Oliveros. Es Barrera. Sí, qué buena atajada de Barrera, ¿no? Pero bien pegado ahí Bergani, ¿no? Le pegó de fuera del área. Qué buen remate, ¿no? Creo que es el partido que va del partido. Es el más peligroso de Santa María, ¿no? Díaz que quería filtrar el pase. No puede. Marca bien. Rubín. Atención. Viene el centro. Cuidado. El cabezazo. A colocar. Viene. Gol. Gol. Del Colegio Santa María Marianistas. Ignacio Delgado descuenta. Estamos 4 a 1, Maga. Sí, qué buen gol, ¿no? Pero cómo la baja, Menara, ¿no? No cabecea el arco. Baja para el rival que viene, que es el compañero Delgado, y define bien, ¿no? Bien definido, ¿no? Qué bonito gol, ¿no? Porque qué bien la baja. O sea, no es que como centro delantero la baja. Y llega Delgado a definir, Domá. Barrera va a buscar, pero ya. Uy, zapatito un poquito arriba, ¿no? Es verdad. Ahora estaba ya a contrapié el arquero tras el cabezazo, ¿no? Ya era complicado llegar. Va Pantoja. Esto va a ayudar a descargarlo. No te preocupes, Maga. Y aquí se viene el saco, Oliveros. Cuidado. Canta otro gol. Pantoja, Pantoja. Viene el pelotazo al área. Atención. Cuidado. Se ha comido de remate de Álvarez. Sale ahora Bosa, 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 Bosa. Cuidado con el penal, ¿ah? Cuidado con el penal. Y pinto penal. Penal, señores, para saco, Oliveros. Se complicó la vida el arquero Maga. Sí, sí. Estaba ya un poquito ofuscado. Ya estaba Bosa, ¿no? Había varias jugadas que salía a veces por limitación, por esa edad. Que no te hagan más goles, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Penal. Penalazo. No tiene nada que ver la pelota. La pelota está en otro lado, ¿no? Se prenden los celulares. Obviamente, estas imágenes van a ser registradas en las redes sociales. No se ubican como de por macho en cualquiera de las redes sociales, ¿ah? A ver qué sale. Bueno, va Pantoja. Vamos a ver. Y si se complica con el lado, lo pueden ver en HD, tranquilamente. ¿También? Ay, claro. Y atención, penal, afino la garganta, goleadora, para saco, libera, ¡gol! Pantoja, ¡gol! Del colegio saco Oliveros. Desde los 12 pasos no perdona la figura del equipo de Abad. Estamos 5 a 1. Lo hace Pantoja. Pantoja, qué buen pateado, ¿no? Pelota a un lado y arquero a otro lado, bien pateado. ¿Qué podemos decirle a Pantoja, no? Con la calidad que tiene, para adentro, vacunar. Ahí vemos, ¿no? La selfie, la selfie. Ahí está, ve. Directo al Facebook. De frente. Está metido por ahí. Claro, yo lo he visto bien acompañado a Mister Activado. Haciendo el reportaje. Silencio. Disculpe, disculpe. No dije nada, no dije nada. Ahora, el flaco Guasotti, no, Foncho. Son algunos de los nombres que no han podido venir, al igual que Fernández, en Santa María. Herrera también. Así es. Vilches, Macedo. Son jugadores de Santa María importantes para esta partida. Uy, cuidado el arquero aquí. Mirá cómo sale, Bosa, Bosa, Bosa. Atrapa el guardameta, Bosa. Bueno, eso es verdad. Nomad ha tenido varias bajas, Santa María. Eso también es un nuevo. Nueve bajas, para ser exacto. Nueve bajas. Exacto. Bueno, cuando en estos precisos momentos el árbitro central de la contienda pita y dice, la pelota es mía. Buena victoria de Saco Oliveros, el actual campeón de la Premier. Ha empezado con pie derecho, ha empezado muy bien. No, 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 no Gracias por ver el video.